Los avances de la ley de tierras se puede decir que han sido ponerla en marcha, lograr su implementación, poder lograr que todo aquello que decía la norma, hoy podemos saber, digamos, la ley decía que había que hacer un relevamiento, hemos hecho ese relevamiento, lo hemos terminado. Hay algunos departamentos que han pasado el 15%, de hecho ahora estamos trabajando para publicarlos en la página de internet del registro para evitar, digamos, también que los usuarios o los solicitantes inicien trámites ante el registro en lugares que se conoce que el límite del 15% deja por fuera, digamos, ese tipo de negociación o de compra de tierras por parte de extranjeros. Son 49 departamentos los que han pasado el límite de extranjerización. Tenemos un caso, que es sobre todo un caso de especulación, tienen 400.000 hectáreas en Catamarca. La empresa está inscripta en Bariloche, por ejemplo. Entonces es muy difícil llevar adelante actividades de fiscalización porque incluso las personas jurídicas están inscriptas en distintos lados. Entonces es todo un desafío, digamos, el que hemos logrado realizar. Es la primera vez que el Estado Nacional tiene información certera e incontrastable sobre la tierra. Quizás uno podría decir que es un poco incompleta porque tenemos solamente de extranjeros, no tenemos de nacionales, pero bueno, es lo que establecía la ley. El relevamiento ha determinado que en realidad hay departamentos o niveles subprovinciales pasados en el límite de extranjerización en la zona de los lagos, o sea, Lácar, Bariloche, toda esta zona, digamos, en la que generalmente se suele vacacionar. Quizás por eso también es más notoria. Y después muchos casos en el NEA, o sea, en Corrientes y en Misiones, sobre todo por Tomkins y algunos otros, y en algunas provincias del NOA con casos vinculados más que nada a especulación. La FAO, digamos, han hecho una manifestación acerca de lo que ha significado la experiencia del registro de tierras en la región. Hemos llegado de un taller que había en Bogotá, en Colombia, en el que nos han pedido que vayamos a contar, junto con dos experiencias más de otros países, contar cómo ha sido el proceso de aprobación de la ley y de implementación de la ley. Es decir, estar muy atentos a políticas públicas llevadas adelante por los Estados parte de la FAO que han implementado aquellas directrices voluntarias.